¡Hola! Bienvenidos al blog de las matemáticas. Hoy veremos algunos ejemplos de cómo resolver situaciones que impliquen potencias. ¡Comencemos! Existen multiplicaciones con factores iguales como 3 x 3 x 3 x 3 x 3 o 10 x 10 x 10 x 10 x 10 que se pueden expresar de forma abreviada como 3 elevado a la potencia 5 o 10 elevado a la potencia 6 respectivamente. A esta operación se le conoce como potenciación y a su resultado potencia. El factor repetido se llama base y el número que indica las veces que éste se repite se llama exponente. La potenciación se considera la quinta operación matemática después de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y la encontramos en diversas situaciones. Para expresar el área y el volumen de un cubo cuya arista mide b, escribimos área es igual a b al cuadrado y volumen es igual a b al cubo. O para expresar la distancia promedio aproximada de la Tierra al Sol, que es de 149.6 x 10 elevado a la 6 kilómetros. Existen leyes de los exponentes que nos ayudan a efectuar de manera más sencilla algunas operaciones con potencias que tienen la misma base. ¡Veamos dos de ellas! La multiplicación de potencias con la misma base. Consideremos dos potencias que tengan la misma base. Digamos 5 al cubo y 5 elevado a la cuarta potencia. En ambos casos la base es 5. Ahora las vamos a multiplicar. 5 al cubo significa que 5 aparece como factor tantas veces como lo indica su exponente, que es 3. Y 5 a la cuarta significa que 5 aparece como factor tantas veces como lo indica su exponente, que es 4. Entonces, al multiplicar tenemos que 5 aparece como factor 7 veces, y eso se puede escribir como 5 a la 7. Si observan con detenimiento, el resultado equivale a sumar los exponentes y dejar la misma base. Lo anterior se puede hacer con cualquier multiplicación de potencias. Solo deben cumplir la condición de tener la misma base. Así podemos escribir la ley de la multiplicación de potencias con la misma base como a elevada a la n por a elevada a la m es igual a a elevada a la potencia n más m. ¿Y qué crees que suceda si se multiplican varias potencias con la misma base? ¡Claro! Se suman los exponentes de las potencias y se obtiene 2 elevado a la 3 más 4 más 5 más 6, que es igual a 2 a la potencia 18. Ahora veamos la potencia de una potencia. Elevemos 2 al cubo a la cuarta potencia. Significa que vamos a multiplicar por sí mismo 4 veces la potencia 2 al cubo. Como en una multiplicación de potencias con la misma base, basta sumar los exponentes. Entonces tenemos 2 a la 3 más 3 más 3 más 3 más 3, es decir, 2 a la 12. Observen que sumar 4 veces el número 3 es lo mismo que multiplicar 3 por 4. Entonces, si los exponentes se multiplican, tenemos que 2 al cubo elevado a la cuarta potencia es igual a 2 a la 12. Además, como el orden de los factores no altera el producto, es lo mismo 2 al cubo elevado a la cuarta potencia que 2 a la cuarta elevada al cubo, porque ambas equivalen a 2 a la 12. En general podemos decir que a a la n elevado a la m es igual a a a la m elevado a la n. Y esto es igual a a elevado a la n por m. Ahora es su turno. Si un kilómetro es lo mismo que 10 al cubo metros, entonces, ¿cuál es la distancia promedio aproximada de la Tierra al Sol en metros? Los veo en el próximo blog de las matemáticas. Gracias. 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 Gracias.